¿Tendrá que probarlo? Probamos No, no hay friendly fire, ya he disparado Voy para allá abajo Se están dando por Oh, ya están ahí en subestaciones Se están dando Okidoki Vamos aquí a A centro de visitantes Por mi llave ¿Tengo una persona aquí conmigo enfrente? Voy Es un bot Es otro bot Con dos bots Ok Bajo, bajo Uy, se están dando en el Voy En el otro lado del ¿Dónde? ¿Dónde se están disparando? ¿A quién? En el perro Sí, adelante Voy para allá Voy para allá Uy, entraron Voy, voy, voy Aquí está un con No, puta madre Aquí está, aquí está Al lado mío En la marca Aquí, aquí, aquí Ahí en la marca Ahí en la marca Retrocedo, retrocedo Sí, sí, sí Retrocedo, retrocedo Vale, me voy a curar Vale, aquí estoy, aquí estoy Me voy a curar Oh, me bajaron otra vez Me está reviviendo el otro Hace un poquito Para atrás Debes de aventar Granada de humo Cuando me están reviviendo A mí, vato No granada de humo Hacia ellos Te la dañaste Aquí está Está marcado En la marca En la marca En la marca Se fue corriendo EleAndager Está jugando De tu derecha Apיךando en la marca Apńando en la marca Apunciando en la marca Apיךando en la marca En la marca Encë safety LeB Well Estás jugando lt alcanzó no está facar que me cura me cura de volada escucho pasos aunque aguanta me aguanta me aguanta me me está hacerme una cirugía yo también yo muchas cirugías y sin chaleco si tienes humo aviéntalos acá arriba 150 50 aviento yo ahí vi aviento yo ahí vi aviento yo ahí vi ahí está fue ahí está ahí está ahí está ahí está no lo veo no lo veo pero me está matando ahí está derivado 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 ay ay no estoy curando no estoy curando no estoy curando puta madre no lo veo le di le di derivado también dónde vas compa me estoy curando contigo 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 avienta humo aviéntame humo aviéntame humo a durar bien poquito tu humo necesito casco voy a dar la vuelta voy a dar la vuelta voy a dar la vuelta buena buena con el humo voy a dar la vuelta eliminaron eliminó no creo comenzaré una eliminación no estoy curando igual Ya no tengo revivisiones Ok ¿Curas o...? Sí, curas, curas, curas Ahí, en esas casas, ahí Voy a ver si tienen estos botsitos Se escuchan pasos Sí, 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 yo también Voy, voy, voy Ahí los tienes atrás de ti, eh, cuidado Justamente en la marca de la muerte El que matamos Lo voy a revivir, lo voy a revivir 8 segundos 4 segundos Ok, va hacia ti, eh, cuidado Ok Derivado ¿Me mataron? Ok, ok ¿Muerto? Voy, voy, voy ¿Se hizo cajita? ¿Era el último? Se hizo cajita, se hizo cajita No sé si... No, pero lo tuve que matar yo Ah, ok, ok, ok Entonces sigue el otro Queda uno, queda uno Sí Sí, y aquí está enfrente Ok Muertos dos, muertos los dos Ya, listo Las hicieron cajita Oh Qué bañado estuvo esta partida Que me curo Toda la intensidad Toda la intensidad A flor de loto Listo Chaleco Toda la intensidad Palitas Malitas Quirúrgicos No sé qué más traiga Mira, monitor Uy, yo quiero ese monitor Yo lo quiero ¿Vas a agarrar el casco? Sí Ok ¿Qué más vas a agarrar? Si no Si no, para agarrar yo No, ya Buena Buenarda Eh, ahora sí vamos a la caja A la caja de seguridad Después de toda la pelea Caramba, agarro otra arma Vamos a curar Ok Zoom, me hecha Qué intensidad Voy a cambiar de Chaleco de combate Ah, escucho movimiento Espérame, espérame Ah, es un bot Es un bot Todo tranquilo No ¿Son ustedes? ¿Los que están disparando así? No, es el compañero Por eso ustedes Eh, ok No hay nada acá Ok, el tiro entonces Pues mira Uno que haga el la otra Y el otro que haga el la otra Y el otro que haga el la otra Yo voy a hacer el de acá Ok Botcito Ya la hice Bueno, haciendo Oh, se activó ese Ya la activé yo Ahí están Levanté electricidad Al campeón ese Levanté electricidad Ok Ya ¡Dájenme a matar! Puta madre Gracias Cuadrón Creo que son todos, ¿no? Creo que sí Ok Ok, falta esta de acá Ah, 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 digo ya No Voy a irla a activar Ok No, creo que estoy por el otro lado Qué hueva Ya voy Sí, vi un botcito aquí Corre amigo, ¡corre! Jejeje Un martillo ¿Listo? Bueno, 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 bueno ¿Dónde están? Aquí conmigo A ver Ah, fuck ¿Está abajo? Ok No los veo yo tampoco Se me dice que están afuera, ¿no? No los veo No, les voy a abrir esta puerta ¿Pues no están aquí? Están buggeados, yo creo A ver Bueno, ahí está El contrato Ah, la caja de seguridad Ah Vale, vale, vale La gané, la gané Sí, todo bien, todo bien Ok Pues ya aquí a la salida Vamos a... Hasta acá Vámonos 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 Oye, no tienen toda vida ¿Quieren...? Yo aquí tengo... ¿Les doy vida o qué? Ey, yo sí tengo... Que veo que no están al 100 O bueno, hasta donde puedan, ¿verdad? Sí Vámonos Vámonos Aunque podríamos llegar a la cementera, ¿eh? ¿Quieres llegar? Vamos a ver qué hay Sí Moda Alguien tiene un UAV Ahí está un enemigo ¿Muerto? Ahí lanza cohetes Berto Vámonos Escudero ¿Entonces si está...? ¿El escudero dice que aquí también está abierto o qué? Oye... Escuchan disparos para 300... Con silenciador, ¿no lo escuchaste? No una ssd reparación de casco por si ocupas ah es una sks o que es si es una sks si me la quisiera llevar pero no si esta bien ni modo cuanto ocupa 5 5 por 2 yo me la voy a llevar si voy a probarla si esta buena vamos a modearla la vas a modear yo estoy yendome para la salida ok tubo de ensayo de muestra jeringa potente tijeras tubo de luces tubo de luces tun for the no y aqui que hay una cinta una cinta Una memory ram Dos llaves ¿Ya vencaste para allá? Yo acá estoy Lo mataron, vato Lo mataron Si eran player, eh Pero yo tengo balas Míralo, ahí está Uy, y ya me vieron, eh, ya me vieron No tengo balas para pelearla, eh Subió No tengo balas para pelearla, eh Eh, se fue el comandante, no, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Uff ¿Por dónde es la salida, bro? Acá, de este lado Pero esa es otra, ¿no? ¿Sí se puede? Bueno, bueno, bueno Ahí está, vámonos, 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 vámonos Ya casi no me quedaban balas del 3 Nomás 30 En la pelea, ¿no? Se gastaron todas Sí, hoy estuvo bien intenso el inicio Vamos a ver cuánto nos llevamos 269 mil nada más Maté 1, 2, 3, 4 players ¿Dónde te dice de los players? Donde dices eliminaciones Al ladito del número Aparecen 3 rayitas Ahí te dice Ok ¿Cuántos mataste players? Eliminaciones Yo sé que es 6 6 players Los players somos que tienen Dice agentes Facción, agentes Ah, ok, ya, ya 2 2 Sí Está bien, está bien Oh, qué intensa estuvo Estuvo buena Eh, lo inició el potato Voy para allá Sí, dale Anda, anda muy activo Muerto uno Ahora nada Muerto el otro Pum Muerto el camarada Que se me está muriendo Mataron al... Ya, ya, le ayudo Sí, yo le maté a los dos Ah, ok A los poderosos Vamos a pensar que trae este amiguito Pues nada, fuera de lo común Y ahí está La jeringa me la llevo Ah, está bien ¿Qué traía? Nada, nomás la jeringa Me la llevo, la verdad Ah, ok ¿Dónde estás, Dylan? No te veo ¿Dónde estás bien? En la parte de arriba ¿Qué andas haciendo por allá? Aquí salen a parecer cosas... Ah Bonitas Ay Cosas buenardas Ven, ven Aquí arriba Espérense Ah A ver qué hay aquí Ah, excelente No Me confundí Verá una computadora Voy a llevar a esta Bison Con estos palitos Cinco y el seis ¿Te salió algo bueno? Sí, datos y formación militar Estas se venden Bien Cosillas Buenas Sí Un bloqueador Vale Vale, pues vámonos A la siguiente misión Next Ya avance, ya avance Caja de municiones Los fideos Vaya, aquí no te pide comida, ¿verdad? No, es lo que he visto, no Y sí he visto Que hay comida Pero Que te pida, sí, pedir No No, verdad Quiero O a ver La caja Sí, creo que sí hay gente ahí ¿En dónde? ¿En la caja? Sí Escucharán disparos También a la izquierda Ten cuidado Bot Sí, están aquí Puto amarillo Aviento humo, aviento humo Excelente, excelente Aviento humo, aviento humo No veo granada Buena, buena, buena Me voy acercando por el humo Te tiro cerca Estoy cubierto, estoy cubierto Espera, me deja lanzar una flecha Porfa, porfa Ah, está aquí, está aquí contigo Está ahí Ahí vienen, ahí vienen Te van a salir Te van a salir Me están dando la vuelta Para acá conmigo En punto, en punto verde Punto verde Lanzo flecha No, no detectó nada Es que está adentro, vato Ok O a poco atraviesa tu De esto No, que yo sepa ¿Pero si hay puerta ahí? Sí, mírala Ok Diles bueno Buenos días Ahí está Señores Cuarto Buena Falta uno Falta uno Falta uno ¿Te acuerdas? Ya te curé, ya te curé yo Déjame Ya te curé, punta el tiro Déjame, hago la cirugía Espérame Ah, ok, ok, ok Voy a salir, voy a salir Espera, ahí está Muerto, muerto, muerto Sí, su cajita Todo, ya Bueno, 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 bueno Ay, ¿estas balas de qué son? Oh, excelente Me viene bien Curas Voy a ver la caja de seguridad Ok Ah, pero ya está toda luteada, creo Sí ¿Lutearon al que matamos primero? No sé Ah, sí Creo que sí Voy para allá contigo Eh, no me ha traído una cura Déjame curar al potato Oh, pues si tengo estas malas para Usar Bueno ¿Para el chaleco? Vamos a la Hachi, ¿ya tienes cosas para reparar el chaleco? Sí, ya ¿Necesitas? Ah, yo quiero de esas Eh, no, ahorita estoy bien 28.50 Ok Voy a hacer la siguiente Quest Eh, quest ¿Dónde está? Ah, ok Pato, pato, patato Me salió algo morado Excelente Una sol Aquí siempre sale algo bueno Esto es chido Yo le abrí, yo le abrí Tiro, a ver Buena Tiene una cana de hacer puros bots No, ni bots No, fuck Ok Oh, atrás Vamos Hola Qué rápido Ahí hay otro En el punto verde Ok Nada Ok, siguiente punto Vamos acá Vamos a pasar por la parte Por el punto azul Ah, ok Ahí tengo una llave De una de las puertas de ahí Va, va, va Voy llegando Ah, como se cansa rápido Igual El amiguito Vean ¿Dónde se fue? Se quedó atrás Se quedó atrás Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Viene corriendo Viene corriendo Ahí en la puerta Esa Ya está abierta A su izquierda Solen aparecer cosas doradas Mmm, ya la lutearon Ya la lutearon Ah, mira A mí Acá hay una caja fuerte De seguridad Arriba Acá arriba Sí Ah, también ya la lutearon Mi puertita Ah, esa es tu puertita Sí Míralo A ver, a ver No sale cosilla Batería portátil Un conocimiento de embarque sellado No sé si estás a llevar algo De las baratas Es nada más eso Batería Creo que es la llave más barata del juego O sea, la compras, ¿o qué? Sí Pero, ¿la vuelves a usar? ¿O es infinita? Tiene 20 usos Ah, 20 usos Tiro UAB Norte 20 usos Pero es que quiero agarrar este conocimiento de embarque sellado Oh, un bot, creo Tengo gente aquí conmigo Voy Se escuchan unos Unos pasos No sé Se escucha raro Voy pa' allá, voy pa' allá No, quién sabe Se escuchaban como unos pasos Ok, ¿no será el bot de acá? Maté un botcillo aquí Ah, puede ser ese Sí Sí viene el mapa Vale, voy pa' allá Mira, el potato anda muy adelantado Sí No, se lo están No, se lo están fusilando Déjame tratar de ayudarle A ver si llego Sí Dime quién fue, amigo Dime quién fue Ya le recuperé vida Ya le recuperé vida Al frente Ay, sí Son players Bajado uno Bajado uno Aviento humo Ahí está uno al fondo ¿Lo viste? Ya lo vi Sí lo vi Sí lo vi Sí lo vi Puta madre Va a aventar esa cosa Sí, lo aventó Va a rodearme Le aventé humo Le aventé humo Ay, estoy espuneado Acá está No, me bajó Me bajó Aguántala Aguántala No viene conmigo Todavía no viene Ahí por la marquita El punto verde va a salir Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Muerto Muerto Ayúdame Ayúdame Y me imagino que venían bien cargaditos estos Chécalo, chécalo La car 15 con silenciador Bonita, eh Más que no me caben en la mochila Salud Oh Vamos a curar Pero sin balas Otra vez Salud Tengo como que si Algo de Como que si Electricidad No sé qué sea Ah, excelente Electricidad Ya tiene Analgésico Mmm 85 Oye, ahora sí Quiero la placa Ah Tiene 18 de uso No sé cómo funcione A ver, pásamela Ahí está Voy, 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 voy Yo me estaba curando No, pues yo te curo Ahí está A ver, ¿dónde está? Eh Le agarro el amigo Le agarro el amigo ¿Dónde está la placa? Eh, le agarro el amigo Eh, dame la placa Place Plague Place Come on Place Ah, está Armadura casera ¿Es esa? Sí A ver Y luego La utilizo así Ah, ahí está Reparando Y luego Vamos a ver Cuánto repara Ah, nomás repario 28 de 79 Estaba en cero Ok Oye, ¿por qué no me puedo Recuperar todo por completo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mmm, mmm, mmm 154 Descargar A ver ¿Por qué no me puedo Recuperar por completo ya? Estas balas Son del amigo este A ver ¿Qué armas tenían o qué? Oye Esa M4 Se ve interesante Ah, la agarraste Las balitas esas Sí Sí Para la La acá Un chorral de balas Para la Bison Ah, esta Esta mochila Está más grande Que la mía Me la voy a llevar Ok Ok Y me quiero llevar SM4 Vato Aquí hay otra A ver Yo traigo una car Hijo de su nombre Sí Voy a tener que Dejar esta armita Me voy a llevar SM4 Mira Acá hay una Acá hay una mochila Más grande Mira Voy Bueno Este Digamos que Se ve más grande No sé Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y también este Está más grande Ala Sí Sí está más grande Ya me la puse Tenganas de llevarme El casco Ah, pues de hecho Creo que se puede hacer Que Mira, voy a tirar Esto Es que Este también Me lo puedo llevar A la fregada Yo estoy A ver A ver Yo mérito Yo mérito Bien tuneado voy Me quiero llevar Esa mochila No, no te cae Pero No, como de fregador No Se puede hacer De cuatro Espacios Ahí está Ya me la llevé Sí Muy bien Ahora Vámonos para Ah, pues a la misióncita Esta De azul, ¿no? Sí No sé por qué No me puedo recuperar Por completo Quién sabe No sé Imagino que Porque lo utilicé Yo también Y se bajó El uso ¿De qué habla? De las placas, ¿no? No, de la vida mía Ah, ok, ok Ah, tienes que utilizar La 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 Esa madre Quirúrgica ¿Qué se llama? A ver Usar No hay No hay partes lesionadas Me dice Dice Débil El personaje Se debilita Y le baja El puntos de vida Máximo Dice que estoy débil ¿Cómo me quito La debilidad? ¿Comiendo o qué? No sé O No sé O con un sedante No sé No, no sé Oye, hay una La caja fuerte De acá arriba Ya la agarramos, ¿no? Ya, ya la vimos ¿Qué onda? Eh, no sé Yo no la vi Me imagino que ya Está looteada Sí Ah, mira Aquí esto Abre el después Ok Bueno, pues entonces Pues que Nos vamos para la salida Para acá Fuga 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 Lleva el compañero Lleva la salida Lleva la salida Ok 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 Ah, yo voy a la salida De acá Se me hace más cerquita Se me hace más cerquita Ok Centro de visitas Ya está aquí Ya está aquí Listo Corre 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 Vámonos Buena, buena, buena ¿Cuánto? 351 mil Eso ¿Tú cuánto? ¿Tú cuánto? Espérame, espérame Estoy saliendo Guau ¿Cuánto? 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 Siguiente 358 Ah, me ganaste por mí Un poquito Buenísima partida Me imagino que por el CAR No sé Sí, cuesta 90 el CAR Ok, vamos a ver A ver Ah, mira Hay loot Aquí de volada Para lootear Enfréntame Ay Yo te voy ¿Qué? El K1H ¿Te estás matando, bro? Ah, tranquilo, tranquilo Está bien Además, me sirve Porque necesitaba Un casquito del bot Y me llevo el auto Vale, ¿a dónde vamos? ¿Ahorito? Pues Aquí, ok Vamos a ir buscando misión Vale Donde apunté Vamos Vi que la PP-19 Es bastante estable Muy estable Para hacer Me puse la mira De punto rojo Está muy buena Sí Está bastante buena Para pelear ¿Te puedes meter aquí? Ajá, busca en contenedores Mira ¿Sí? ¿Se puede? O sea, busca las cositas Ah, mira Pintura Ah, gente Bueno, es un bot Sí ¿Muerto? Yo lo que ahorita estoy haciendo Es llevarme todo lo que es De aspecto azul Hasta que encuentre algo morado Y si encuentro algo morado Lo cambio por algo Un bot o algo azul Cualquier cosa Ok, ok A ver Vamos por esta misión Entonces tú marcaste esa Vamos por aquí Escuché pasos Por donde marqué Gracias Sí Hay pasos aquí Pato, como me choca Como me dan En serio Recupérame, recupérame Ah, espera Sí Sí Ya te estoy recargando A ver Sí No Gracias ¿Te das cuenta? Cuando tú ves el daño Que te hacen realmente No es mucho Es solo como el impacto Que te hace Solo para O sea, sí Pero el problema es que Ese pequeño daño Se tarda muchísimo En recuperarlo ¡Ah, la fregada! ¡Ah, la fregada! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Fuck! Ahí está Muerto Ah, sí, lo de fuder Ah, mira, justo tenemos la misión de matar a escuderos Ya te voy a ocupar el del otro de acá Uy, no lo veo Una, hay una caja súper grande aquí Pero no se puede abrir Teclado Batería portátil Es azulita Voy a activar la misión Dale ¿Ve a lugar especificado? No sé qué decía Sí, es muy precisa la P-19 Ah, tenemos que ir a la operación del dique 0 en el lugar indicado para investigar. Hay que ir ahí. En el mapa. Sí, sí, pero déjame, yo también tengo que hacer la misma misión. Ah, ¿no se marca ya directo para todos? No, no, es que esa es misión individual. Investigando... Hay pasos. Te estoy dando... What the fuck? Se teletransportó, vato. Y me bajó la mitad de vida. No, hombre. Se la voló. ¿O será porque estoy subiendo el video a YouTube? Eso. Estoy lagueadillo. No, es que se recupera muy rápido. O sea, creo que el nerfeo más grande que le pueden pegar es este... El que se tarde en usarse, ¿no? Ajá, que se tarde más en recargar el... Bueno, da cuenta que tienes un phantom de recuperación. O sea, literalmente con solo dos disparos ya te recupera toda la vida. Sí. O sea, lo único que no te quita son desventajas, fracturas, heridas, eso. Pero... Si tienes vida, pues te la recupera toda tranquilamente. La presión del IK 0, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ok. Mmm... Ah, de repente que vinimos con la misión. Ya la hice. Ah. Ah, hay que no avisar. A ver... Ahora, ¿dónde hay que ir? Ya, marqué. Ah, tengo que matar a tres escuderos. Vamos allá. ¿En dónde, dice? Ah, bueno. Pues prácticamente es a dónde vamos. Ajá. Bueno... Escuderos te he visto más en la zona roja donde está el jefe principal. ¿Se escuchan disparos? ¿Muy cerca de mí? Sí, ya está. Voy a entrar aquí a ver qué hay. Uno nunca sabe. Vale. A ver, a ver... Eso se podría... Debería de abrirse. No hay nada, no hay nada... Se escucha como una ratilla, nada más. ¿Es el ajo? ¿Cuál te falliste el acerto agullado? Vamos con Zero, vamos con Zero. No, no lo he visto. Esto solo yo lo tengo agullado. A ver... No creo que haya el... Voy a aventar... Yo ahí vi. Vale. Arriba, arriba. ¿Esto es mía o...? Nah. Se regresó. Ay, no, no. Sí, sí, sí. ¿Por dónde, por dónde? ¿En dónde, en dónde? Márcame. Arriba, arriba, arriba. Ok. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Lo voy a aventar... Una electricidad. Sí, sí. Para que... ¿A dónde quieres ir? ¿A la derecha o a la izquierda? Hacia él. Entonces, espérate. Ya sé qué pasa. Le aventé granada de fragmentación. Sí, sí, está tranquilo. Quiero lanzar humo para que no me pueda ver atrás. Voy tratando de pushar por el lado de éste. Ay, ni yo veo. Ni yo veo. Voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Dime, háblame, háblame. Ay, tenía el tercero acá. Tenía un tercero acá. Voy bajando, voy bajando. Buena, Kanohashi. Sí. Tú puedes. Sí, yo bajé uno, creo. Revive, revive. Cuántate, cuántate. Listo, te revive, te revive. El otro compañero ya está por allá. Ok. Ah, fui la carnada, lol. Eh, tiene recuperaciones. Un tiro para cada uno. Gracias. Me sirven las balas. Ay, debería haber placas aquí. Sí, me sirve su arma. Bueno, no su arma, su mira. Me sirve su mira. Ya hicieron la misión. Sí, pero me sirven lo que tenga. Oye, pero déjenme la munición, chap. ¿De qué, de qué? ¿De qué la quieres? No, no, o sea, pero es que literalmente le veo que lo lutean todo al toque. Sí. Ah, me disparó alguien. Aquí está, aquí está conmigo, aquí está conmigo. Es un bote, es un bote, es un bote. Revive, revive. Cúrame, 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 cúrame. Ah, ya te revive el combo. Cúrame, cúrame, cúrame. Hay que curarte, ya te cuido. A tus paredes, a tus paredes. A tus paredes, requerido. ¿Cómo lo hago? Espérate que se acabe. Si tienes a curarte el sangrado, o lo que tengas. ¿Cuál es? Ah, ya, ya lo estoy usando. A ver, listo. Si es fractura tienes que usar el negro, el circulito negro. Si es solo sangrado, que es como que está agarrando el abdomen, es el blanco. Ah, bueno, ok, tengo el abdomen. Entonces lo debo usar, ¿va? Mira, vi que este está mucho mejor, mira. Te suelto este para que lo veas. Este es mucho mejor, te cura ambos. Y literalmente, o sea, tiene cuatro U. ¿Ah, sí? A ver cuánto ha de costar ese. Cinco mil y cacho, está muy barato. Por eso te digo, o sea, cura lo mismo. O sea, cura entre fractura y cuidado. Échame una curación, porfa. Ah, toma, toma. Ah, bueno. Toma. Ya. Ahí está. Oye, te llevaste a mí. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Ah, ten, 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 ten. Está muy buena, eh. Voy a ver a ver si la puedo comprar y todo. Ok. A ver... Pues aquí ya está looteado y todo. ¿Qué te parece si vamos aquí? Sí, somos enemigos y ganamos dinero gratis. Yo llevo una cosa morada. Guárdatela en la caja de seguridad. Ya, ya la tengo. Es de dos espacios. Es de dos espacios. Vamos, 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 vamos. Epa. ¿Qué pasó? ¿Gente? No, es un bot. Pero no se mueren. ¿Qué tenés? Ah, necesito... Fuck. Ni modo, me voy a llevar esta armadura. Voy a tirar esta. No tengo placas para ponerme. Sí, es un bot. Pero, ¿sabes qué? No dejes la armadura. Enróllala. Ah, la enrollo, va. Sí, es cierto. Se puede hacer eso. Enróllale igual. ¿Cómo la enrollas? O sea, solo le ponen a recoger y se enrolla automáticamente. Recoger. Creo que no tengo el espacio. Llévatela tú si quieres. Eso me lo quiero checar si es que me da el espacio. Creo que ocupa cuatro el espacio. No, no me da también. Llevo cositas. Ah, pues no. Vámonos. ¿Qué pasa si voto esto, esto y la enrollo? ¿Y todos nos podemos llevar el de médico? Eh, sí. Está muy tranza, eh. Sí, sí. Imagínate, tres médicos. No se les acaba la curación en ningún momento. Y a karate nos estamos curando. Y te digo, ahorita está... La alfa va a estar muy roto. El médico. Pero también está bueno... La hacker. ¿La mía? Que hace la... Eh... ¿O cuál? No. La tuya es la del UAV. Pero la hacker ya la es del otro, creo. Que hace que te tira un dron y te ciega. ¿Gente? ¿Gente? Va, va, va. Déjame recuperar. Todo para adelante. Ahí están marcados. Ahí está. Ah, la fregada. ¿Jugador o bot? No, bot, 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 bot. Cúrame, 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 cúrame. Esa luz. Se tropieza. Cúrame, cúrame, cúrame. Pues es que está bien fácil y bien rápido. Está bien chido. ¿Rodeo tantito? Ah, no hay nada. Ah, no hay nada. ¿Hay otro? ¿Ya te fuiste tan arriba? No, no me rodeo, rodeo. Ah. ¿Qué? ¿Tú sabes? ¿No hay nada? ¿Tú sabes qué? Si quieres, ven para que sepas dónde es exactamente, para que sepas dónde es la caja de seguridad, ya... Es que te digo, algunas cosas cambian de lugar, entonces vi que no está tan... ¿En serio? ¿No creo? Vale, 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 ya voy para allá, solo para acá Uy, otra cosa morada, yo ya completé mi misión Ahora te ayudo con la tuya, te faltan... Mira, esa es una, no, 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 esa es una Ven, 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 allá arriba, hay una caja de seguridad, ¡Ah! Me disparó un bot Es la misión de los motores Ah, sí ¿Ya hice la cajita de seguridad? Ya de poquita medida aprendiendo dónde está Sí, sí, la vi antes, pero no me acordé que estaba ahí Eh, ya completamos la misión, no, ¿verdad? Yo ya la completé, la mía ¡Ahí está! Una RAM, morada Ya tengo yo lo mío Si quieres te doy una de las mías, para que ya vayas teniendo una de seis mil ¿Cuántas tienes? Pues creo que yo también ya completé la mía, la verdad ¿Ya tienes tres de... más de seis mil? Claro, es que no sé... Ahí, 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 ahí te ves tú Cúrame, cúrame, cúrame Eh, deja... ¿Te hice daño? No... Pero, pero así, te tropezaste, wey No, ya tenía poquito daño, cúrame Eh... Eh... Ok, ¿Entonces ya tienes las tres de... más de seis mil? Claro O sea, te cuenta hasta las dos tules Ah bueno, entonces vámonos para la salida ya Dale Vámonos Hay que tener cuidado con los campers Voy a aventar un JV Sí Dale, chécale por ahí Las ventanas, más que todas La ventana principal se van a estar Vale, creo que no vi nadie Mira, podemos hacer esta misión de acá que justo se marcó ahí al frente Es que ya tengo varias cosas de... 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 Tengo cuatro cosas moradas que no quiero... Pues cúbreme desde afuera Uy, el compañero se quedó peleando ¿Se escucha movimiento? Vos vos, es un vos Aquí en esta zona, es puro vos Pero, si me cura estaría chido Qué wey Es que está bien chido, en serio Yo también me voy a poner al... al... Ah, es que si ocupamos una de UAV Para que no nos están campeando al final Espérate, 70% para... ¿Para? Para usar el UAB Por eso digo, hacemos la misión de aquí y de ahí estaremos la extracción al fondo Ok Igual tampoco es tan difícil A ver Aquí, ¿qué te sale? Escuderos ¿Enemigo? Sí, te digo, salen escuderos, es por acá Enemigo es marca, eh Tengo analgésicos... no tengo analgésicos Bueno, anda A ver, aceptemos la misión Le hacemos al vuelo Uy, aunque ya veo cajitas por aquí ¿Lo eliminas o lo elimino? Elimino Me han dicho que te elimine No, por aquí te toca de la vuelta Ok Eliminación de UAB Elimina el objetivo Sí, tengo que eliminar a un bicho adentro Pero creo que es un bicho de estos pesados Entonces toca dispararle bastante Ok Mira, justo aquí tenemos la extracción y justo tenemos la misión aquí al lado Qué camaradón está, eh Ahí está con nosotros Ahí viene... Ah, se fue la vuelta por el otro lado Vale, ¿te sigo? El bicho está arriba Ah, pues déjame, te lo echoco, déjame, te lo echoco Cuidado con el Cuidado con el... Ay, te voy a decir cuidado con el bombardero Y esto me lo da a mí No lo veo No lo veo el bombardero No, ya lo bajé Ah Escucho, escucho movimiento, eh Sí, sí, el compañero se lo está cargando Uy, está aquí, está aquí, está aquí conmigo No Sí, ese es el... El... Ya le hice stun Puta madre Le aventé la granada Ah, me caí Puta madre Ya, ya, ya... Esperame, esperame, esperame Le aventé granadaso No sé si le pegué Déjame ver Algo posible por aquí Cuatro, tres, dos Muerto Pero tengo más escuderos Sí, sí, lo había subido Muertos, dos escuderos Muertos, dos escuderos Sí, lo subí, pero... ¿Hay dos bots? No, me quedan nueve balas Sí, es que no sé cómo subir Es que por acá adentro no hay forma de subir, literal Necesito... Otra arma porque no tengo balas Pues por acá adentro no hay forma de subir, eh Hasta el tono iba Vale, pues... Yo digo que ya nos vamos, ¿no? Sí, sí Pero, espérate No he explorado bien este lugar del fondo, entonces... Yo no me quiero arriesgar, yo voy para la salida, bro Dale, dale Solo estoy viendo si es que por aquí encuentro algo interesante Me sorprendió que me hayan acabado las armas, las balas Eso ahí, estoy tanteado Ah mira, por acá están las escaleras Ya, listo Es que quiero más que todo también explorar un poco bien el hueco Cómo entrar y todo Ajá, para saber más o menos por dónde moverme, realmente Sí Vale, siete Seis Cinco Se me hace que sí me voy a quedar con la del UAB Porque... Esas dos granaditas ayudaron mucho Y también el UAB Y también el... Avienta también como una flecha eléctrica También está buena Sí, la flecha eléctrica es como para un stun Sí, entonces... Sí funciona Me traje ciento noventa y un mil Bueno... Está bien Espérate ¿Y dónde boté al bombardero que maté? Se quedó ahí arriba Se quedó ahí arriba Se quedó ahí arriba